What up guys, su compa Giovanni. En este video te voy a enseñar cómo tocar Atrapado en un Sueño de Junior H. Vamos a empezar. Yo la hierba de antemano, no sé dónde ando Pero me siento seguro, extraño, me siento bien Porque aquí no existe ningún ser Y no quiero bajar, me dañase el corazao De mi pecho apretado Las mujeres ya no aman, solo buscan a lana Prefiero andar mariguao Y no bajar del volao Sombras extrañas que me piden que me vaya Y toda la canción se repite, se repiten los mismos acordes en toda la canción Pero también sé que si no les enseño el requinto otra vez van a estar chingando Que Giovanni, ¿dónde está el requinto? Pues vamos a sacarlo pues Voy a sacar este requinto junto contigo para que puedas ver cómo saco los requintos Para que ya no tengas que ver tutoriales, compa Y si aún no te sabes las escalas, tengo mi libro Cómo requintear chingón Solo 7 dólares, voy a dejar el link aquí abajo en la descripción Para que puedas aprender, pero igual te voy a enseñar en este video Alright, so vamos a escuchar la canción Como pueden escuchar se repite ese sonido Entonces vamos a encontrar este tono Este tono cae acá Y para hacer eso Igual no tengo el mejor oído, pero si no tienes buen oído puedes ir nota por nota Hasta que encuentres el tono Alright Y se repite Aquí solo hace un triplete Y creo que todo se repite Vamos a seguir escuchando Y ahí solo agrega esta nota Y puedes jugar con esas notas para hacer todo el requinto creo Y como te digo, los requintos no los tienes que tocar exactamente igual Si no quieres puedes improvisar con las notas sabiendo tus escalas Pero vamos a seguir escuchando la canción A ver cómo la tocan Ya y toda la canción se repite igual Simplemente juegan con estas notas Entonces por ejemplo puedes tocarla así Algo así Y ahí estuvo el requinto compa Como te digo, no tienes que complicar las cosas Simplemente juega con esas notas Con esos tonos Ahí estuvo el tutorial Espero este video te haya servido Si te ayudó por favor dale like Y también si te gusta como suena mi guitarra en este video Checa mi marca de cuerdas Requintazo Strings Las cuerdas más chingonas para requintear Usa el código requintazo Para recibir 10% de descuento Voy a dejar el link aquí abajo Y también si ya no quieres ver tutoriales Si quieres poder sacar cualquier canción que escuches por oído Voy a dejar mi libro Como requintear chingón Solo 7 dólares Voy a dejar el link aquí abajo también Para que lo puedas ver Y pues te miro en el siguiente video Later ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!